...el encendido recinto, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Por fin llegó el día. Nos encontraremos de nuevo después de dos años muy complicados, en los que la virtualidad nos brindó muchas herramientas, aunque también nos hizo extrañar el contacto personal, las sonrisas y la cercanía. Año con año nos hemos esforzado por continuar el desarrollo del Festival Papirolas y los desafíos que se nos presentaron con la pandemia logramos encontrar áreas de oportunidad. Es por eso que de ahora en adelante estaremos incorporando en cada edición la virtualidad. Y por ello les mando un saludo muy cordial a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Los libros te hacen libre. Es nuestro lema de este año y es algo en lo que creemos profundamente. Por eso, en el marco del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro, decidimos hacer el libro el protagonista de nuestro festival. En nuestros pabellones, stands, espectáculos, talleres y charlas, encontrarán formas muy variadas de acercarse a los libros, desde diversas perspectivas, con distintos materiales, a través de múltiples voces y disciplinas. Por segundo año consecutivo, estaremos en el pabellón cultural universitario de este estupendo recinto de nuestra casa de estudios, que es el Centro Cultural Universitario. Nos sentimos en casa y esperamos que ustedes se sientan igual. Lassi los invito a hacer suyo el Festival Papirolas 2022. Disfrutemos con nuestros pequeños y jóvenes en grande. Muchas gracias.